Esto es Acapulco, donde el viernes pasado a las 11 de la noche, 70 locales fueron consumidos por un incendio en el Tianguis Campesino en el Mercado Central. Según algunas versiones de los afectados, no hay una versión oficial, el incendio fue en represalia contra comerciantes que no acudieron el jueves a una protesta que delincuentes organizaron contra el ejército y la Guardia Nacional para que salieran de la zona. El incendio habría sido provocado por tres hombres quienes vaciaron bidones de gasolina, prendieron fuego y se dieron a la fuga. El incendio habría sido provocado por tres hombres quienes vaciaron contra el ejército y la Guardia Nacional para que salieran de la zona. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en Guerrero, estuvo en Chilpancingo, no en Acapulco, pero estuvo ahí con la gobernadora Belín Salgado, a quien respaldó, le dijo que no está sola. La gobernadora, por su parte, aseguró que ya se investigan estos hechos. Gracias.